A través de un comunicado de prensa, la nueva estructura del Consejo de Gobierno Comunal de Comachuen informó las presuntas irregularidades en concejales. A través de esta rueda de prensa informamos a la sociedad en general que la comunidad de Comachuen, municipio de Nahuatl, viene administrando los recursos públicos correspondientes a la comunidad de manera directa a partir del 11 de octubre del año 2018. A raíz de esta sentencia dictaminada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en la cual faculta a la comunidad de ejercer sus recursos públicos de manera directa a partir de la fecha antes mencionada. En este sentido, para poder administrar el recurso, se conformó un órgano de gobierno que es Consejo de Gobierno Comunal de Comachuen, quedando como representante legal titular la licenciada María Eugenia Gabriel Ruiz, así como coordinadora del Consejo y encargada de Salud y Deporte. Y puedo manifestar aquí a los diferentes medios de comunicación que aquí se encuentra la licenciada María Eugenia Gabriel Ruiz, exintegrante del Consejo de Gobierno Comunal y representante de la misma, para que después no digan que nosotros nos andamos escondiendo en algunos medios de comunicación. Nosotros tenemos el derecho para dar la cara aquí ante nuestra gente, para dar una rueda de prensa y manifestar lo conducente. El pueblo tiene la facultad de quitar y poner a sus gobernantes las veces que sean necesarias. Esto porque las cosas no caminan bien. El nuevo órgano que se acaba de conformar es para trabajar de manera coordinada con cada uno de las autoridades que están aquí presentes. Señores, no estamos escondiendo nada nosotros, estamos dándoles la cara como desde un inicio. También cabe manifestar a los medios de comunicación que nosotros como comunidad, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí está la gente. La verdadera gente que quiere la remoción de los anteriores consejos y que solamente aquí en la comunidad el pueblo manda a través de sus usos y costumbres que hemos tenido históricamente. Para dar por terminado a esta rueda de prensa, a partir desde el día 7 de octubre que en la comunidad nos encomendó esta responsabilidad de poder ser parte de este equipo y llevar a cabo los trabajos administrativos, manifestamos que a partir de esta fecha y por acuerdo de asamblea del día 7 de octubre del año en curso, se determinó a desconocer y a deslindarnos de cualquier vehículo con el autodenominado Consejo Supremo Indígena de Michoacán, ya que esta organización no representa los intereses de nuestra comunidad. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó